A ver, vamos a ver, ya estoy en vivo aquí en YouTube, vamos a ver, ¿cómo la pongo esta, amigo? A ver, tú pones ahí, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Oigan, pues el señor Luis Miguel canceló para el 15 de octubre, porque tenía una fecha muy importante en Tampa, Florida, y la canceló, entonces, pues, ¿y cómo por qué el señor Luis Miguel, por qué está cancelando fechas? Pues hoy se van a enterar aquí, espera, voy a poner esto aquí así, y esto aquí. Bueno, pues hoy se van a enterar por qué el señor Luis Miguel está cancelando fechas, y canceló 14 de, no, 15, 15 de octubre, no, 14 o 15 de octubre, canceló Tampa, Florida, el motivo de su cancelación, y la pasó para noviembre. Entonces van a decir, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué el señor Luis Miguel está cancelando, no? Pues, bueno. El señor Luis Miguel, amigos de YouTube, ¿cómo están? Buenos días. Amigos de Facebook, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. El motivo de esta cancelación de Luis Miguel es que va a asistir a la boda de su hija Michelle, que entiendo que va a ser en República Dominicana, creo, donde nadie me lo ha confirmado, donde va a ser, pero pues Luis Miguel canta un día antes, canta el 14, le agarra su avión, o el avión particular, o el avión que está rentando, donde sea, y se va, en frega a la boda de Michelle. Pues mira, lo que pasa es que Luis Miguel ha sido un ejemplo de mal padre. O sea, si quieren hablar de malos padres, ahí tenemos al señor, ahí tenemos al señor Luis Miguel, ¿no? Dulce Milagros, Marete, Estrella, hola, hola, hola. Fabi Barba, saludos Gus, Karim Agus, hola amigo, hola Karim. Este, a toda la gente que está a través de Facebook, un abrazo cariñoso, y la gente que está a través de YouTube, Josie Méndez, hola, bendiciones. Tenía que ser Gus, será por lo de Araceli, por su salud. Eso dijo el numerólogo Alejandro, bueno, pues es que todo hace indicar que lo está cancelando por asistir a la boda de su hija Michelle, que va a ser en República Dominicana, entonces él vuela de Florida a República Dominicana, está en súper corto, es de Florida y el Caribe están pegaditos, entonces yo creo que le va a quedar muy bien a Don Luis Miguel. Oigan, este, yo quiero saber qué opinan. No, Gustavo, hay peores de Floresteria, pues sí, yo me supongo que hay peores, ¿no? Y hay papás que nunca se paran, y hay papás que golpean a los hijos, y hay papás, no, 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 no. Luz, ve, la etapa estaba vacía y yo vivo cerca y vi las entradas y casi no vendió. Pues qué raro, ¿eh? Qué raro, qué raro porque Luis Miguel es una garantía donde se presente, tiene localidades llenas en Centro, Sudamérica, en Estados Unidos, en México también. Entonces tampoco inventemos, ¿no? Porfa. Que eso lo había hecho el numerólogo, sí, es verdad, oigan, y este, y en los noventas Pop Tour, lo que entiendo es que le salió bien, le salió bien a los chavos el show, que no, nadie empezó, ti, mi infierno, ti, mi infierno. Bueno, qué bueno, porque querían, querían boicotearlos, lo que sí sé es que esta semana entra la demanda de Mayer en contra de ellos, entonces hay que estar... Qué rico cafecito, fíjense que yo no soy muy afecto a tomar café, pero hoy sí se, hoy sí me estoy echando un cafecito a toda madre, la verdad. Oye, este, por otro lado, les quiero contar de Ana Bárbara, y nomás lo voy a dejar en el aire lo siguiente. Ana Bárbara no se habla con la mamá, con la señora Lourdes, con el señor entero, su papá, con su hermano Pancho, están demandados, con su hijo Emiliano, el mayor, lo corrió de la casa, con... y todos los demás están fuera de la casa, el único que está con ella es el chiquito, el que tuvo con Ray, nada más. Entonces, pues... Yo creo que cuando más de tres te dicen que estás mal, es por algo. Nazarias, ese Luis Miguel no es el peor de los peores, son los que... Dian Fisk, que emocionalmente, con palabras, Luis Miguel simplemente es padre ausente. Ya ves cuántos no han desaparecido a sus hijos de la peor forma. Pues sí. Nefertizai, hay nada que ver. Su esposo, otro, Sergio Andrade, dice Yacy Méndez, necesita ayuda a Ana Bárbara. Mira, lo que dice todo el mundo, el día de hoy a Ana Bárbara presentaría una conferencia de prensa a las 12 del día, para anunciar que va a estar, creo que en Auditorio Nacional, no sé, en algún lugar va a estar, este, entonces yo dije, pues ahí es un buen lugar para agarrar a Ana Bárbara, ¿no? Este, finalmente la canceló. Creo que la va a postergar para no sé qué día. Entonces, un poco más adelante estaremos con Ana Bárbara, pero sí les quiero adelantar que Ana Bárbara dice, comenta y platica que es correcto como Ángel trata a sus hijos con esa disciplina, de repente los pone tres horas pegados la nariz a la pared cuando eran menores de edad y bueno, ahora terminó corriendo los de la casa. Bueno, así, así las cosas y yo no sé cuánto gana un policía de inmigración de Estados Unidos, pero tener una casa en Beverly Hills ¿alcanzará para eso? A lo mejor sí. Todos los policías también consideran ir para ir a trabajar, con este tipo de sueldos. Ok. Ok. Entra a Ticketmaster y mira las entradas aquí en Florida todavía hay muchísimos a la venta, pero la de Ocala no había o sea, la de Tampa será, ¿no? Ni el 50%. El abandonar a los hijos es igualmente daño emocional y muy fuerte, yo creo que sí. Entonces, al rato, al rato les platico, oigan, a las 12 del día en 49 minutos, son las 11.11, suerte, en México. Este, vamos a tener mucho, 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 a las 12 del día con la compañía Jessica Gil Porras, estaremos hablando, ya verán con quién vamos a estar hablando, todos los invito a que a la, en 49 minutos nos hagan favor de, de regalarnos, de sintonizarnos, de acompañarnos, de suscribirse a este canal, Claudia Hernández, saludos, Gustavo, gracias, un beso, Consuelo Narváez, desde Querétaro, gracias, Ignacio Rodríguez, esas pestañas postizas, qué pecs, no son postizas, no son postizas, no son postizas, abrazos grandes de Tijuana, Claudia Esa Maniego, Ignacio Rodríguez, tú que te hablas fijando en las pestañas de los hombres, tú fíjate en las pestañas de las mujeres, hola hola, dice Dulce, a, a Fife Humphrey, desde McAllen, Texas, muy buenas tardes, buenos días, a ver, a ver, aquí hay que no me ponga esas pestañas, qué pestañas, a ver, qué hago, me las corto, o qué, a ver, les voy a enseñar, esas pestañas son mías, yo me quiero suponer que se caería, no, si fueran las redes postizas, pero, neta es una babosada hablar de pestañas, no, y así me desayuda, Ana Bárbara, pues no sé yo la verdad, y quien nos dice, tal vez, él sabe sus deficiencias emocionales, y por eso prefiere estar a distancia de ellos, puede ser, oigan, 12 del día los espero, 12 del día los espero, en Facebook, en Gustavo Adolfo Infante TV, o Gustavo Adolfo Infante, como quieran, y en YouTube, en Gustavo Adolfo Infante TV, de 12 a 1.30, les mando un beso, que tengan un buen día, que, bienvenidos al mes de octubre, un cariñoso abrazo, bye, gracias. Adolfo Infante TV, y en Gustavo Adolfo Infante TV,